Madrecita, madrecita, te me fuiste sin volver De la falta que tu me haces, tarde vine a comprender Los consejos que me daba, yo jamás los entendí Sin pensar que un día la muerte, sabía de acordar de ti Y ahora solo en el mundo, triste yo he de llorar Por mi madre que es tan siente y que no ha de regresar Y con bastante cariño, para todos nuestros amigos Que miran su mamita en el cielo Y los charro Y son los principales Cuando yo tenía una pena, contigo me iba a quejar Y me de él, volvías la calma, con cariño maternal Madrecita, desde el cielo, ilumina mi vivir Pa' poder estar contigo, cuando yo llegue a morir Y ahora solo en el mundo, triste yo he de llorar Por mi madre que es tan siente y que no ha de regresar Con sentimiento, con sentimiento, con sentimiento Así, 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 así nomás Se les piden con bastante cariño Los charros Y que siga sonando siempre lindo Mariachi compadre Alexis